Piden prestado, hay que pagarlo. Con esa premisa, Carlos fue una oficina del Servicio de Impuestos Internos para pagar la primera cuota del préstamo solidario del Estado que pidió en 2020. Aquí vengo a averiguar qué es lo que pasa, cómo hay que pagarlo, si hay que pagarlo entero, o se dan facilidad y no tengo idea. Por primera vez se había enfrentado a la posibilidad de tener que pagar algo en la operación renta, y no es el único. Más de un millón trescientas mil personas tienen que devolver en este trámite la primera cuota del crédito. Y también los que pidieron el segundo retiro del 10% afecto a impuestos. De los casi nueve millones trescientos diez mil afiliados que lo solicitaron, solo tendrán que hacerlo los que superen en renta anual, los diecinueve millones quinientos un mil pesos, algo así como un millón seiscientos veinticinco mil al mes. Para estos contribuyentes hay fechas distintas a los que piden devolución. Declaraciones con pago van a poder ser procesadas a partir del ocho de abril, y termina el proceso para las que tienen pago el dos de mayo, o sea, la fecha máxima para pagar es el dos de mayo, en el caso de aquellas declaraciones que tienen pago final. Entonces, ahora usted puede revisar la propuesta de declaración en la página del Servicio de Impuestos Internos, pero tiene que enviarla y pagar sus impuestos entre el ocho de abril y el dos de mayo, no antes, no después. Los contribuyentes que deben pagar en esta operación renta, eso lo pueden hacer a través de nuestra misma página, accediendo a su banco o utilizando una tarjeta de crédito, y en ese caso también pueden pactar en cuota de acuerdo a lo que determine su tarjeta. Y si quiere pagar de forma presencial, puede hacerlo en cualquier banco con el certificado de pago que le aparecerá después de hacer su declaración. También es hasta el dos de mayo. Recuerde que si no lo hace en el plazo, comenzarán a cobrarle intereses. Y ahora veamos qué pasó con Carlos. Resolvió sus dudas en una de las sedes de la Universidad Silva Enríquez, que tiene convenio con el servicio. En medio y para atrás, salí para adelante. Eso porque, tal como decía la ley de este préstamo, entre septiembre y diciembre le retuvieron el 3% de su sueldo, y con eso ya quedó saldada la primera cuota de este préstamo. Entonces, por eso es tan importante que revise su propuesta de declaración. Y ojo, que si lo hace a través de la aplicación, le aparecerá la de 2021 y no la de 2022, que es la que corresponde ahora. Desde el servicio se comprometieron a actualizarla a más tardar este viernes. ¡Gracias!